Oh 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 Quisiera que usted fuera el padre pero de mis hijos Señorita usted que dijo Vine a confesarme a ver cual es mi castigo Pa ver si me porto bien o sigo Portándome mas No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El ya que muera no me va a llevar Por eso es que vivo portándome mal No se me quitan las ganas de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera no me voy a llevar Entonces, dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Pa' abajo, pa' arriba Dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Dígame si voy pa' abajo o pa' arriba Señorito usted tiene un culo que yo se lo bendiga Esto es pe, perreo La noche completa en galleteo Pa' buscamos un bonito que no haga nada me busco un feo Y se cena una, na, na, mucho de, de perdón Es que me gusta que me den la razón Que me rompan y no el corazón Cuántas perversión, bebé Así que dígame usted Si yo voy pa' abajo, pa' arriba y no sé Yo nada más tengo una vida Pa' vivirla como Dios manda y como yo diga Así que dígame usted Si yo voy pa' abajo, pa' arriba y no sé Yo nada más tengo una vida Pa' vivirla como Dios manda y como yo diga Dígame si voy pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Dígame si voy pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Dígame si voy pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Señorito usted tiene un culo que yo se lo bendiga Cortándome más No se me quitan la cana de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera na' me voy a llevar Por eso es que vivo portándome mal No se me quitan la cana de perrear Yo te confieso que soy el final El día que muera na' me voy a llevar Entonces dígame si voy pa' abajo, pa' arriba Dígame si voy pa' abajo, pa' arriba Señorito usted tiene un culo que yo se lo bendiga La materialista Un perreito ahí Estalísimo en el cielo D-Lady R-B En la vaina